Hola, gente. Hola, Peña. Hola. Aquí estamos. A ver, simular hasta la fecha. Vamos a echarnos un partidito de la NBA un poco con la idea de relajarnos un poco después de la jornada laboral. Hola, Peña. Hola, Peña. Peñases. Peñis. Peñis. Peñus. Sois la Peña de la Peña. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Un partidito rápido. Menos de media hora será. Con toda la emoción de la INI. Vía. Siguiente. Bueno. Venga. Led de rollos. New Order. No. Es un grupo de música. Pero había leído eso. It's now or never. Venga, va. Mejeros de rollos. Vamos a empezar el partido. Vale. Vamos a ver. En los partidos que estoy echando aquí está ocurriendo algo. He logrado ganar dos partidos con los Ángeles Lakers. Pero no he ganado ninguno con los Chicago Bulls. Hoy lo vamos a intentar. ¡Oh! El balón es nuestro. Come on, dude. Loco motion. Venga a ver esa primera ganasta. ¡Ahh! 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 ¡No! Lo tapan. Le tapan. ¡Ahí va! ¡Tapón! Fuera de banda Menos mal Me he salvado Me he salvado Cuidado Vamos Canastita Dos puntos arriba Dos puntitos arriba Casi se la quita No Hostia que canasta Dos dos vamos ya No salió bien la cosa El frenarles Casi se la quita Noah Vaya pase Mierda me han puesto una gorra Cuidado Frénale No Joder que machaco Nos estamos enfrontando a los Pistons Otro partido que vamos a perder Ya te digo No hay manera de ganar con los Chicago Bulls There's no way Ha llegado Ha llegado Noah Canasta Bien 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 Canasta Y tiro libre Come on Let's do the locomotion Noah que lleva cuatro puntitos Vamos crack Demuestra lo que sabes Hija Me ha escupido Me ha escupido el balón Me ha escupido el balón Joder Tío Los Pistons me van a dar Pero bien Vale Uff Tira 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 No 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 Se acabó el partido Ya Esto ya va fatal Para variar También es que no hay manera de ganar con los Chicago Bulls Vamos Que es el único que mete canastas Uy la repiten Ha sido bestial Es el único que está metiendo canastas Seis puntitos Lleva Ocho series Uff No fastidies Tío Pero que timo Que falla algo El equipo contrario Es que no falla absolutamente nada Uff Vamos Vamos Falta personal No me gusta Lo de la personal no me gusta Porque no meto los tiros libres No meto los tiros libres Y me hunden Joder Que lo escupe No la escupas No escupas la bola Partido perdido ya Partido perdido ya Uff Falta con el cuerpo Ya he fallado tres tiros libres Mortal Y ellos no fallan los tiros libres Por supuesto Anda No ha sido Necesito que falle en esto Uff Venga, venga Es nuestra Vaya, vaya tío Deberías haber corrido algo más Vale Oh Vamos Sí 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 8-10 Vamos 8-10 Y ya Uff Quítasela, quítasela Cuidado, cuidado Cuidado con el corte Este no lo dejéis solo Y me dejan solo Los rojos Los Chicago Bulls Pero es que le dejan solo, tío ¿Por qué le dejan solo? A ver, voy a apurar posesión Oh Vamos 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 Oh 10-12 Uh Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Párale, párale Cuidado Y me deja tirar Vale, la ha fallado, la ha fallado Es nuestra oportunidad 11 segundos 11-7-6-5-4 Oh Oh No Pero ¿por qué ha perdido ese? ¿Por qué ha perdido ese balón? Hubiera sido el empate ¿Por qué ha perdido ese balón? ¡Buah! No, van ganando ellos Los Detroit Pistons Van ganando a los 10 12-10 Los Chicago Bulls No, es uno solo Son cuatro tiempos No, todavía no Son cuatro tiempos Ahí hemos tenido a la de empatar Sí Uf Oh Bien, bien, bien Hemos recuperado ese balón Corre, 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 corre Para el otro lado Perfecto No, no Ahí no tires No tires Que la lías Vale, vale La ha recuperado este tío Vamos, chaval Métela ¡Uy, va! La ha perdido Se la han quitado ¡Uy, va! Vamos, vamos Métela, métele, métele, métele ¡No, falles! ¡Eso! ¡Buah! Cada vez que tengo la oportunidad Uy, va, este La han dejado solo Uf Claro que me trolea Cada vez que tengo la oportunidad De adelantarme en el marcador O sea, o por lo menos empatar La liamos ¡Uf! Es verdad Lo tenemos abandonadísimo Lo tenemos súper abandonado ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡No! ¡Qué tapón! Es que no hay manera Fallar Cuando fallan ellos Si tengo la oportunidad De empatar Es que esto está ¡Uy, uy! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! ¡Bien! No sé machacar Pero ahí Acabamos de empatar Ya te digo 12-12 Acércate algo más Te cayó En la cabeza Pero en qué parte De la cabeza O en la cara No, no, no Pasamos de esto 12-12 ¡Uf! Qué mal está la cosa Muy justita Te hizo daño el balón Con los balones de baloncesto Son muy duros Son muy duros Están hablando en inglés Madre mía No me dejan Me la han quitado Me la han quitado Me la han quitado ¡Ah, pero por qué Cuando tengo oportunidad Y ahora machaca ¡Oh, tapón! Vaya tapón No me lo creo Vamos, vamos Aguanta 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 ¡Oh! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Toma, canasta! 14-12 Vamos ganando ¡Ahí! ¡Uf! ¡Oh, no! Falta, falta, falta Falta con el cuerpo Ha metido una leche Lo has dibujado Madre mía ¿Cómo está la cosa, chiqui? Ha habido cambios ¡Uf! Estos partidos son No es como en el FIFA Uy, en el FIFA En el FIFA que ganamos siempre Cuida con ese ¡Toma! ¡Oh, no! Estaba solo A veces pasa Hombre, desmayarse No creo que vea yo eso En este juego Se desmaya Son muy duros Los jugadores de baloncesto Son muy duros ¡Oh, iba! ¡Que fallo! ¡No! Ese pase ha sido malo Letal ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Apor! ¡Sí! ¡No! ¡Fállala, fállala! ¡Oh, Dios! ¡Qué pasta! ¡Uy! ¡Qué asco de partido! ¡Han perdido ese balón! A ver, es que les tapan muy bien Tira, tira, tira Tira, tira Sí, pones Vale Mañana tengo examen de naturales Y te lo sabes ¡No! ¿Pero cómo no ha entrado eso? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Uf! ¡Venga ya! ¡Uy! Menos mal que se han escapado No, 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 no Tiro muy malo ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Troleo de fuego! ¡Ene! No, es una pasada, ¿eh? Esto es el nivel novato Y es imposible, vamos ¡Ese la ha quitado! ¡Vale, vamos! ¡No, tira! ¡Bien! ¡Menos mal! Empate a 16 Quedan 0,8 segundos Empate Se acabó 16-16 Madre mía Ha quedado poquísimo Hace el empate, ¿eh? Nada, estos son rollos que meten aquí 16-16, vamos Sí, vale, los quito todos Los quito todos 16-16 ¡Uh! ¿Cómo está esto? Esto está al rojo vivo Ah, no, que sacan ellos A ver si logramos frenarles Mmm, no, creo que, creo ¡Uy, boh! Vale, es nuestra Es nuestra ¡Uy, boh! ¿Cómo pierdes el balón así, tío? No es necesario ¡Uy, boh! ¡Trolea! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Uy, qué pase! ¡Qué pase! Y ahora pierden el balón O sea, es increíble Nada, y el otro machaca Vale, venga Vale ¿Pero cómo? ¡Venga, venga! No, sí, un machaque espectacular Pero es que Es que me O sea, pero ¿por qué pasan esas cosas? Pases absurdos ¡Oh! Falta personal Y ganas Tengo un tiro libre Menos mal que No a estar Saldando el partido Hoy Y eso es lo que ha permitido A ver Y eso es lo que ha permitido Y eso es lo que ha permitido A ver ¿Cuál es la de El tío? No, no, el tío El Smith ¡Ha fallado una! No me lo puedo creer La primera vez que veo Que el PC falla un tiro libre Venga Falla otra Anda Falla otra No, ¿ves? No te ha permitido Ganan por un punto Ganan por un point Ha tirado mal No sé qué ha pasado Porque el PC no suele fallar No, hombre A Noah que estaba solo, tío Claro Que es el único que la mete Es el único que la mete ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que me la han anulado? ¡Me han anulado el tiro! Ah, no, 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 no Vamos ganando 20 y 19 Está la cosa muy calentita, eh Sí, pero no, no meto De lejos todavía no meto No sé hacerlo Vale Nuestra Vamos, Noah Perfecto ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado ahí? Uf, menos mal Que la ha recuperado Ha pegado en el aro eso No, no, no No va a llegar ¡Oh, Dios! ¡Qué pase! ¡Pero qué pases ese hombre! ¡No, Noah! ¡No, Noah! ¡No! ¡No, ala, ala! ¡Oh! Tapón ilegal Ay, que... De verdad, este juego es Es una tortura Porque cuando tiene la oportunidad ¡Uy! Falta Y no la mete ¡Ah! Ahí la ha liado Cuando tienes la oportunidad De adelantarte El juego te lo impide De una manera o de otra Nada mal tiro ¡Ah, qué, 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 qué ¿Por qué? Venga, hombre Y le dejan solo ¡Venga! Escúpela ¡Escupe la pelota por la boca! ¡Venga! ¡Vecha saliva! ¡Hala, ala, ala! No le tiréis ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No falles eso! ¡Vaya, cada vez que he tirado! ¡Y qué! ¡Huy va! ¡Oh! Vale Nuestra Al otro lado ¡No la falléis! ¡Pero no la falléis! ¡Pero por qué! No sé qué habéis hecho ¡Correr! 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 ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Todo! ¡Correr! ¡Correr! ¡Nada más que correr! ¡Hala! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es imposible ganar este juego ¡No me! ¡Jolé! ¿Pero cómo dais esos pases? Es que me está arruinando completamente el juego ¡Quedan 42 segundos! Vale, ahora sí ¡No entra! Han hecho personal y yo fallo los tiros libres Ahí estoy perdiendo el partido Como siempre ¡Mira, un pistón! ¡No entra! ¡Pero por qué no entra! ¡Demasiante! Me pone de los nervios esto Ah, pero, 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 pero A ver si no la falláis Uff, vamos Entró 15 segundos queda Tapón ilegal es cuando está la canasta A punto de entrar y alguien la saca No vale y te apuntan la canasta Váyala, por Dios 4 segundos, 3, 2, 1 No ha entrado 22, 23, no puede ser Solo queda un cuarto ya 3 minutos Y se ha acabado ¿Por qué? Pero el juego trolea todo lo que quiere y más Son más 10, 10 Inténtalo, venga ¡Ole! ¡Buenas noches! 24, 23, vamos ganando A ver si nos dura Necesitamos que ellos fallen Y nosotros no Porque no paramos de fallar Del jueves 19 de abril Hombre, no, 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 no Hay alguien, hay alguien 10, 11, jueves 19 de abril ¡Está solo! ¡Está solo! ¡2018! ¡Siglo 21! ¡Y Milenio 2! ¿Qué tal estás, ¿no? ¿Milenio 2? ¿Desde cuándo? Uf, me podía haber ido ¡Dásela al otro! ¡Dásela al otro! ¡Bien! ¡Ole! 26, 25 ¡Uf! Está super esto Al rojo vivo ¿Qué pasa? Tiempo muerto Tiempo muerto Madre mía, no sé qué va a pasar Dide 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 Quedan 3 minutos, tío 3 minutos Yo sabía que Dide era morir Dide es muerto Muerto porque en el Minecraft Es un juego ¡Oh, qué calcasta! Ah, ya, porque no sé qué Dide ¡Ahí va! ¡Has muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, ya! ¡Bien! Canastón, 28-28 Empate Tengo tiro libre Pero como siempre lo fallo Siempre lo fallo Es que se quedan cortos ¿Por qué? ¡Ostia! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Menos mal que la hemos recuperado Ahora, si hay suerte Hombre, no, no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tira para atrás No, no sé qué estás haciendo No, no, no No te metas ahí tanto No te metas... ¡Hala! ¡Fuera de banda! ¡Fastidies, tío! ¡Qué robo! Y es que cada vez que tengo la oportunidad de adelantarme Falla algo ¿Juego troleador? Está agotando el tiempo No No, no, vale ¡Juego! ¡No le salgan a medias! ¡Tenimos un triple! ¡Guau! ¡No hay manera de ganar! Es que es súper frustrante Que cada vez que puedas Adelantarte en el marcador ¡Falla algo! ¡Horrible este juego! Ahora un triple Ahora han metido Y es un triple O sea ¡Ey! ¡Buena ganasta! 31-30 La ganasta ha sido muy buena Otro tiempo muerto Nada, es un programa Eso ya no lo utilizo ¡Ay, Dios mío! Vamos a perder Solo un milagro Nos puede salvar No, no, no Tapón No falles eso ¡No falles eso! Pero ¿por qué Siempre que tengo La oportunidad De adelantarme Falla algo No, no, no No, no Venga La mete un triple ¡Qué robo de partido! Pero es que es increíble O sea Es aposta Es No, no Está ahí muy lejos Está muy lejos En la falla ¡Acabo de perder el partido! Injusticia Manifestación Menos deberes Y va a ser De visión ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! 40 segundos 32-33 Vaya robo Ha habido ahí ¡Wiii! ¡Vamos! ¡Róbala! ¡Róbala otra vez! No, no estaba el micro Lo he tocado con mi boca Por favor que la fallen ¡No! ¡Fallarla! ¡Oh! Hay una oportunidad 20 segundos No, van atrás No ¡Uf! ¡Sí! 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 Espérate Es que quedan 12 segundos Quedan 12 segundos Pero no, me quedan 12 segundos Pero van a hacer personal Y ahí la vamos a ver No podemos forzar aquella personal Madre mía ¡Qué tensión! Al rojo vivo Sería el primer partido ganado Con los Chicago Bulls De momento sí Pero quedan 12 segundos Meten una canasta Y perdemos Y el juego además trolea Porque yo no haría falta Y ya verás Como alguno de mis jugadores Hace falta Tiran tiros libres Y hemos perdido Ya verás ¿Qué te juegas? El juego troleador Bueno, vamos a esperar El tiempo muerto Esto es el tiempo muerto Se pide un tiempo muerto Para hablar Hacer estrategias de juego Y ahora termina Y ahora la suerte está echada ¡Ay! 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 Termina ya ¡Me quedan 12 segundos! ¡Y si muertas! ¡Mierdes! ¡Chan! 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 ¡Que no marquen! ¡Que no marquen! ¡Que no marquen! ¡One! ¡Two! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nuestra! ¡Sí! ¡Sí! Falta personal ¡Uf! Riesgo total Falta personal Falta personal Falta personal ¡0,3! ¡Ah! Voy a tirar tiros libres ¡Tres décimas! ¡Tres libres! ¡Podemos ganar! ¡No queda nada! ¡No les da tiempo A meter una canasta! ¡No les da tiempo! O sea Tendrían que coger el balón Y tirarlo Y aún así no llegan A ver si meto esta Por lo menos ¡Y encima! ¡35-33! Y si meto otra Estarían Tendrían que meter Un triple Para empatar ¡Dios! ¡Entraos! ¡36-33! Tienen que meter Un triple No tienen tiempo Se acabó ¡Hemos ganado! ¡Con los Chicago Bulls! ¡Ohe-o! 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 ¡Ha sido un milagro Al final! ¡Ha sido increíble! ¡Ohe-o! 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 Mira aquí está El héroe del partido Derrick Rose A ver Bueno ahí está Noah Sí o Noah Mira es que Cuidado con la música Que me la lían ¡Oh! ¡Hemos ganado! Primer cuarto 10-12 iban ganando ellos Segundo cuarto 6-4 Hemos ganado nosotros Tercer cuarto 6-7 Te iban ganando por un punto Y al final hemos ganado No sé No sé Ha sido increíble Un robo de balón Que ha habido hoy al final Ha sido incredible Yes Ha sido incredible Increíble Chicos Ha sido increíble Increíble ¿Qué haces? No cuidado con la música Córtalo 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 con la música No corta Córtalo La música Se carga el vídeo Vale pues nada gente Aquí lo vamos a dejar Que bien te lo pasas tú Bien Ha molado ¿Te ha gustado el partido chiqui? Hemos ganado Sí Vale ¿Cómo se habrá oído? Pues alguno dirá Rip tímpanos Bueno gente Ha sido un partido Súper emocionante Y súper espectacular Todavía no me creo Que al final Hayamos logrado ganar Por fin Un partido Con los Chicago Bulls Ha sido emocionantísimo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? A ver Salir y guardar ¿No? Guardar Guardar ¿Estás a punto de suscribir? Sí, sí Sobrescribir Sobrescribir No Espérate A ver No Está guardando Guardar datos ¿Qué pasa? ¿Estás a punto de Sobrescribir? No Ah, claro Sí Ha sido increíble ¿Y vamos a perder? ¿Estás súper igualado? Hemos logrado Salir Sí Vamos a salir Y ahora a ver Si es verdad Que se ha guardado Que siempre hago esta comprobación Temporada Guardar Es válida Es válida la victoria Al fin A ver que vea el calendario La primera victoria Que consiguió con los Bulls El partido ha estado Al rojo vivo Ahí está efectivamente Chicago 36-33 Se ha guardado Bueno chicos Pues aquí lo vamos a dejar Ya sabéis Un like Un comentario Lo que os apetezca En cada momento Y en cada lugar Aquí estáis En el canal de Pepe Prince Suscribiros ya Pues eso Que os suscribáis ¿Verdad? Sí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Wa! ¡Wa! ¡Wa!